Hola. ¿Nos guardaron un taquito o ya se acabaron? Ay, ¿cómo crees, mi hijita? Siéntense, ahorita les sirvo, válgame Dios, pero ¿este niño de dónde me lo sacaron? ¡Horales con la ropa! ¿Te ves bien acá, mi chavo? Hasta pareces muñequito de pastel. No, hombre, pareces otro, Emiliano. Todavía hace poquito te ponías mis capas, mis máscaras y ahora te ves como un licenciadito y toda la cosa. O sea, se me hace que ya no has de querer ser luchador como yo, el hijo de Sumátara. No, no, Diego, esto es por mientras, mientras se le pasa, porque a ti todavía te sigue gustando subirte al ring, echarte marometas como tu abuelo, ¿verdad, hijo? No, eso era cuando estaba chiquito. Yo ni loco sería luchador. ¿Y eso? ¿Por qué no, Emiliano? Porque este es un trabajo para pobres y yo cuando sea grande quiero estar bien arriba, no ser un loser ni un muerto de hombre.